No conocía Murcia No conocía Murcia yo no conocía Ahora que ya la he vivido Aquí yo me quedaría Llevo la copla en mi bar Que con fe nació en la mancha Con un mensaje de río Con un mensaje de río A la Virgen la fue ensanta De Jumilla Mazarrón De Alcantarilla Totana Esto es una bendición Porque así lo quiso Dios Bendita tierra murciana De Cartagena la unió De Gieclas a Caravaca De Cartagena la unió Igual que a Lorca La Guapa Os llevo en mi corazón Os llevo en mi corazón Por Murcia bonita Por Murcia bonita Yo viví garganta Por su fuensantilla Y por sus taranzas Por Murcia bonita Yo viví garganta Por su fuensantilla Y por sus taranzas Debajo de un olivar Con vino, bota y porrón Espere junto a la ermita Para poderle cantar Para poderle cantar Un salmo a la fuensantilla Y por su fuensantilla Que rico sabe Que rico sabe El arroz Debajo Los olivares Con vino, bota y porrón Con vino, bota y porrón Y a los amigos cantar Que suerte Que suerte tenéis murcianos Gritar de orgullo profundo Que la tierra que hay aquí Que la tierra que hay aquí Es la mejor de este mundo Por Murcia bonita Yo viví garganta Por su fuensantilla Y por sus taranzas Por Murcia bonita Yo viví garganta Por su fuensantilla Y por sus taranzas Por Murcia bonita Yo viví garganta Por su fuensantilla Y por sus taranzas Por Murcia bonita Por Murcia bonita Yo viví garganta Por su fuensantilla Por su fuensantilla Y por su fuensantilla Por su fuensantilla